En tu cintura envuelves todo mi amor Con tu gran ternura Por mi no estoy a pensar En tus ojos de estresa Cansado ya de soñar En tus manos pesadas Nunca no puedo seguir aquí Desde que te vi Que estoy así Mi ternura me enloqueció Y me enamoro, me enamoro Solo quiero darte mi amor Quisiera que seas mía Quiero que me entregues tu calor Acéptalo niña mía Repita mi corazón Al compás de tu cintura Envuelves todo mi amor Con tu gran ternura Ya no puedo seguir aquí Desde que te vi Que estoy así Y tu cintura me enloqueció Y me enamoro, me enamoro Solo quiero darte mi amor Acéptalo niña mía Quiero que me entregues tu calor Quisiera que seas mía Solo quiero darte mi amor Acéptalo niña mía Acéptalo niña mía Quiero que me entregues tu calor Quisiera que seas mía Quiero que me entregues tu calor